No sé vivir sin tu amor No sé vivir sin tu calor Negar esta verdad sería como negar Que el cielo se refleja en el mar ¿Por qué sufrir habiendo tantas ganas? ¿Por qué vivir haciéndonos pedazos? ¿Por qué morir del alma y no del cuerpo? ¿Por qué insistir en tantas situaciones Que nos dañan por dentro? No sé vivir sin tu amor No sé vivir sin tu calor Negar esta verdad sería como negar Que el cielo se refleja en el mar Egoístas tú y yo Diciéndonos mentiras Partiéndonos el alma Diciendo estupideces Razones sin sentido Sintiéndonos heridos Por un orgullo tonto Si es cierto que pecamos Tanto tú como yo ¿Por qué no perdonarnos esta falta de amor? ¿Por qué no rescatamos este gran amor? Te quiero Te quiero Sí Sin tu amor Te di cariño Te di mi amor Y te entregué mi corazón Sin tu amor Quiero que vuelvas a mí Yo no soporto estar sin ti No sé vivir sin tu amor ¿Por qué decirnos mentiras? Si nos queremos y nos amamos No sé vivir sin tu amor Diciéndonos mentiras Partiéndonos el alma Tú y yo Ay que no puedo vivir mamacita Sin tu amor Si no estás aquí ¿Qué serías de mí? Sin tu amor Ay mi cama está sola Muy fría y vacía Sin tu amor No me dejes morir No me dejes así Sin tu amor Y esto es Sentimiento Sin tu amor